Este resultado, como ya hemos dicho al principio, es una cirugía muy noble. No solamente recupera la expresión de milagres personas, sino que le va a mantener el resultado por lo menos 10-15 años. Por lo cual en cirugía, cuando hablamos de un procedimiento de ese calibre de resultados, estamos hablando de un procedimiento definitivo. Gracias por ver el video.